¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jiggy Prieto, muchísimas gracias a todos por estar ahí, atentos todos, porque, pues bueno, Ubisoft ha hablado sobre Watch Dogs 2 y atentos porque tendrá muy en cuenta las críticas de la primera entrega, no van a caer en los errores del pasado y la opinión de los fans se está tomando muy en serio. Según palabras de Alien Core, pues bueno, han escuchado a los fans, creemos, han anotado todo lo que tenemos que trabajar para mejorar todo lo que ellos quieren y además hemos traído algo de innovación. Eso ha sido Marcus, el nuevo personaje. Y es que, según ha explicado Alien Core, en referencia a una de las grandes quejas del juego relacionada con un personaje sin interés, dice que puedes hackear todo lo que quieras, el juego es el doble de grande que el anterior, también es algo más colorido que nos gustará de ver. Más del 80% de los jugadores de Watch Dogs original dicen que quieren explorar Watch Dogs 2 y esperan atraer a nuevos, a muchos nuevos jugadores. Sin duda Ubisoft tiene mucho que hacer todavía, pero mucho que impresionarnos el próximo día, 15 de noviembre, cuando este juego salga a la venta, en PlayStation 4, PC y Xbox One. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí, ya sabéis, manita arriba, comentad qué es lo que esperáis de este Watch Dogs 2 y nos vemos en la siguiente. Chao.